Bienvenidos al canal Shava Misterio, todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio, comenzamos. Predicciones Esta historia fue mandada por Ariana Ramírez y también aprovechar un saludo para todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Les relataré algo inusual y muy extraño que sucede aquí en mi casa, en el estado de California, en Bacaville. Desde que nos mudamos a esta casa suceden cosas fuera de lo normal, ruidos por toda la casa, veíamos cosas extrañas que no comprendíamos. Nos fuimos acostumbrando a dichos eventos, pero hay algo aquí más allá de ruidos y objetos moviéndose. La primera vez que pasó algo fuerte, le sucedió a mi esposo. Él se encontraba acostado mirando la televisión, y vio como una sombra pasaba a un lado de él, y enseguida le acariciaron el cabello. Él se levantó asustado, pues no había nadie en casa más que él, y en la noche lamentablemente falleció su abuelita. Tiempo más delante, estaba yo en la sala. Comencé a sentir un frío, y vi pasar como a una persona, bueno, más bien a una sombra. Esta pasó rápidamente, y me asusté al ver este hecho, pues ese día me encontraba sola. Ya en la noche, mi hija se encontraba en su cuarto, y me cuenta que escuchó una voz que le susurraba al oído su nombre. A los pocos días de estos sucesos, falleció ahora el abuelito de mi esposo. El año pasado, otro evento sucedió. Ahora mi hija y mi sobrina estaban en el comedor. Ya era de noche, y se encontraban platicando, cuando escucharon que alguien estaba hablando en la cocina. Ellos no entendían nada, pues eran como murmullos, y el ambiente se sentía tenso y extraño. Ellas se voltearon a ver, tratando de entender dichas voces. Esa misma noche, el primo de mi sobrina, lamentablemente, se suicidó. Los sucesos paranormales seguían. Un día, que mi esposo llegó del trabajo, metió su coche al garage, cuando sintió una presencia extraña, y alcanzó a ver a una sombra, que rápidamente desapareció. Ya más noche, le avisaron, que un tío había fallecido. Días más tarde, salió al garage, a sacar unos papeles del carro. En cuanto entró, se sentía un ambiente pesado, y miró a la sombra dentro del garage, pensando que alguien se había metido. Comenzó a seguirla, pero ésta avanzaba muy rápido, y no la pudo alcanzar. Dice que dicha sombra, desaparecía, desaparecía en un lado, y aparecía en otro. Salió del garage, asustado, pues nuevamente, había vivido una experiencia paranormal. Después de esto, a los pocos días, falleció, otro tío de mi esposo. Hace pocos días, yo vi algo dentro de mi casa. Como una sombra, que pasó muy rápido. Y dentro de mí pensé, ¿ahora qué va a pasar? Y desgraciadamente al día siguiente, falleció una tía. No sé por qué sucede este tipo de eventos en mi casa. No sé si sea la casa que atrae este tipo de energías, o nosotros. Si alguien lo pudiera explicar, se lo agradecería. Espero y ya no sucedan cosas dentro de mi casa, verdaderamente misteriosas. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a nuestro correo.